¡Hola! ¿Qué tal? ¡Festival! Se acabaron mis vacaciones y se fueron mis papitos y mi hermanito. Y fueron dos semanas intensas desde el último video. Celebraba Navidad con mis papis y mis suegros. Y fue taquilla. Mi suegra se peinó una vez más con la cena. Y no hablo de... Entre paréntesis. That's why I don't translate the videos because it makes zero sense. Todo estaba increíble. Mi hermano Raya con la cola de mono. Mi papá con el pisco sour. Y mi mamá le fascina el pebre. No lo culpo. A mí también. Estuve de cumpleaños el 28. Y estábamos en Pucos. Y justo, justo, un tipo irresponsable, obvio. Se echó dos postes afuera del lugar donde estábamos. Menos mal que no le pasó nada a él. Pero no dejó ese lupo. La gente tenía que salir con sus maletas y caminar tres millas. Digo, tres kilómetros. Mucho. Bueno, muchos me han pedido que yo les digo la cosa que no me gusta de Chile. Y adivinen... Y adivinen qué. Y adivinen... Y adivinen qué. No les voy a decir nada acerca de la cosa que no me gusta de Chile. Prefiero seguir con la buena onda. ¿Para qué ayudar a la mala onda? Mejor sigamos con el mambo. Así que acá les dejo las siete cosas que amo de la cultura chilena. Número siete. Los chilenos creen que saben todo. Comparito, hay un círculo sobre la luna. Círculo sobre la luna, novedad ninguna. Ando como con la sensación que va a temblar hoy día. Me duele una rodilla. Quizás voy a llover mañana. Comparito, hay un círculo sobre el sol ahora. Círculo sobre el sol, aguacero, temblor. ¡Corre! ¿Cómo que muchos pueden adivinar el futuro? Como que me quiero resfriar. Número seis. La creatividad de los chilenos. Me duele la cabeza. Me siento mucho mejor con esas papitas. Tengo un dolor en el oído. Con esto se me va a pasar seguro. Oye, esa mina es un plato. O sea, ¿quién es el dueño de la luna? Un chilenopo. Pero ojo, hablo de creativo y no de pillos. Número cinco. Amo los bailes típicos. La cueca, por supuesto. ¡Tiquitiquiti! El costillar. La cumbia. No, lo tocan en todas las fondas. Todo el rato. Ya bueno. La tirana, el sau-sau. Me encanta el baile. Eres del equipo de Elite Toros Dance en 2011. Y salimos campeones nacionales. ¡A morir! Lo siento, es que me encanta el baile. Es que hay en Chile mucho majo. Sobre todo la cumbia. La cueca, digo. Número cuatro. Amo los mitos y leyendas de Chile. Papá, estoy embarazada. ¿Qué? Pero, ¿quién fue ese desgraciado? ¿Fue el trauco, papá? Pucha, mi amor. Está bien. Lo siento mucho. Bueno, yo conozco a alguien que tiene un primo que conoció a otra persona que su hermano de la prima variante vio el tuetue. ¡Oh! ¡Qué heavy! Número tres. Amo que Chile sea un país de poetas. Es mucho mejor escuchar. Se te cayó el papel. ¿Qué papel? El que te envolvía bombón. Que Rusia está enteraricada. Y Chile es mucho más que solo Neruda. Aunque en nuestro matrimonio, el pastor que nos casó leó el soneto 17 de Pablo Nerudo. Súper romantique y chompón. Si no lo conoces, búscalo. Lo más probable es que lo conoces. Y no lo sabes. Número dos. Amo la artesanía chilena. Por ejemplo, con Chiloé, con las pantuflas. O la serena, con el faro. O Coquimbo, con la cruz del milenio. O Puerto Natales, con el milodón. O Pucón, con las bandurias. O San Pedro, con las vicuñas. Alpacas o lamas. O Villarrica, con el volcán. Y podría seguir, po. Chileen mucho más que Santiago, po. ¡Conócelo! Número uno. Amo que los chilenos quieren ganar el mundial. Entre paréntesis. Yo también creo que nos sonaron con el grupo que nos tocó. Estaba más arreglado que meses de cumpleaños, po. ¡Pero vamos, San Paulino! ¡San Pauli, digo! ¡Vamos, chilenos! Ya, ya. Mucho, mucho. Número uno. Pero de verdad. Me encanta que día a día los chilenos se dan cuenta que Chile es más filetero. Con la flora y la fauna. Con gente dispuesta a ser amable al tiro. Se quituré amable primero. Gente dispuesta a cambiar el mundo. De a poco. Eso es algo que amo de la cultura chileno. ¡Chilena! Gracias por los comentarios, los saludos y las buenas ideas. Gracias y saludos a mis amigos en Facebook. A los que han creado páginas o grupos por mí. De verdad, se pasaron. No uso Twitter por si acaso. ¡Estoy por el pégapo! Bueno, nos vemos pronto. Muchas bendiciones para todos. Y... ¡Peace out!